Qué bueno que nos están sintonizando. Estamos muy felices de saber que ustedes están viéndonos en ovmradio.com y ovmtv. A las 8 de la noche los seguimos invitando a que nos sintonicen y nos vean en Bienestar Único y por supuesto compartiendo la visión. Los esperamos a las 8 de la noche. Muchas gracias.